¡Hola! ¡Hola, momoritas! ¿Cómo están? Espero que estén muy, 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 muy bien. Como sabrán, fue yo dar cuenta, la semana pasada no subí video porque se me descompuso la cámara, entonces ahorita me prestaron una y aproveché para grabar un video rapidito, rapidito. Los que me siguen en Twitter o en Facebook ya lo sabían. Como podrán ver el título de arriba, este video va a ser para las mujercitas que se ponen lentes y no les gusta cómo resaltan sus ojitos y esas cosas. Entonces este maquillaje va a hacer que sus ojos se vean como que más linditos. Vamos a empezar poniendo un polvo en toda la cara para que no nos brille. Y ahora vamos a tomar una sombrita de color como perladita y la vamos a poner solamente en el párpado móvil. Ahora vamos a tomar una brocha delgadita y un color café oscuro y la vamos a poner solamente en la línea de las pestañitas. Vamos a encargarnos de que la rayita quede muy marcada. Y vamos a hacer lo mismo en la parte de abajo. Vamos a tomar nuestra sombra oscura y vamos a delinear las pestañas. Bueno, no las pestañas, la rayita de las pestañas. Tomaremos un delineador negro o café muy oscuro y vamos a delinear la línea de agua. O sea, por dentro. Puede ser por arriba y por abajo. Y con ese café que no es tan, tan, tan oscuro, vamos a delinear la cuenca del ojo. En donde se suma mi dedo, ¿lo ves? Y vamos a poner de afuera hacia adentro. Un poquito, tampoco exageres. Y con una brochita vamos a ir como metiendo el color y vamos a ir poniendo más hasta que te quede como te guste. Ahora vamos a enchenar nuestras pestañas. Y vamos a tomar un rimel que alargue y vamos a poner varias capas ya que el maquillaje es bastante naturalito. No te me vayas a olvidar de las pestañas de abajo. Y ahora vamos a tomar un blush. De preferencia que sea clarito y naturalito. Y lo vamos a poner en nuestras mejillas. Un poquito, no exageres tampoco de eso. Yo sé que tengo unas cejas que para qué te cuento. Pero a mí me gusta rellenar los huequitos con una sombra de color café. Pon solo en los huecos. Y ahora peina tus cejas. Por último voy a tomar estos dos labiales y los voy a combinar para que me quede un color naturalín. Pero tú utiliza el labial que más te guste. ¡Y listo! Ahora sí ponte tus lentes y derrocha el mundo. No sé qué es derrocha, pero... me pareció que quedaba. Y el video no se va a terminar sin decir los 10 saludos de Facebook. A Camila. Landy. Londra. Erika Castro. Glenda Villarreal. Erika Castillo. Mari Cruz. Sami. Elizabeth Ramírez. Sofía Meléndez. Y ya. A ustedes les mando muchos besitos, muchos abrazos y esas cosas que las personas amigables hacen. Nos vemos el próximo viernes y es que me regresaron mi cámara. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Bye. De mujer, entonces eso se ven bien. Como se habrán podado... Como se habrán podado... ¿Podado? Como se habrán podido dar cuenta... Perdón, es que... Se habrán podado. No me preguntas, ¿es podado? ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame! Que me van a caer. Y antes de terminar con el video, les quería decir muchísimas gracias a todos los que le ponen like en Facebook porque ya somos... ¡128.826! ¡Dica canción! ¡Uy, la cara de la actitud!